¡Vamos! Alejo de tu palo soy, hijo de tu pueblo Soy el amigo, la alcancía del tiempo El que se quedó, le estoy poniéndote el pecho No logré más hoy, sin el sexual Porque el tren se camina las vías de la luna Pensando que tal vez mi pago y encuentre alguna Mi hijo creció cuando repartieron De mi noche muerta y sé que nunca me dieron Que no soy de aquí, que ya no traigo remedio Fue su alegría, no he olvidado en mi historia Se puso de pie el tragato, tierra y salida Camino es el sol para curar la enemiga ¡Vamos! ¡Inclusión! Para los docentes Un venido soy Buscando el salario Maitra de pie Quidando a pichos en el arco Que madurarán Iluminando este osparo ¡Ojalá! ¡Inclusión! 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 Son el sol en el territorio Entre los años planos Cuatro del criado A mi alegría Su verdadón Habla y rebelio Juegos me siento en mi mano No quiero de más Quiero lo que es mío Alcanzo tremendo, voy a torcerle el destino Levantate, cabrón, que aquí la fauna es el pino Amado, saliendo el mirado, el mismo que un día Se puso de tierra, cantando pieza en su salida Camino es el sol para curar la herida Miguel López y amigos, integrándose y saludando a los pueblos amigos Y también desde el cuerpo de danza, el integrador que hace bien Por toda actividad que él realiza aquí en la ciudad de la zona Siempre, siempre en los eventos culturales Y sigue solidario